Una deuda de la sociedad dominicana con Luis Abinader. ¿Una deuda? La sociedad está obligada a reelegirlo. Pero tú si eres pretencioso. Este domingo en casi personal. Miguel Valdez decide sacarme de la lista y poner a otra gente. Ese es un bandido profesional. De salud mental. En mi caso, recuerdo que mi mamá empezó a hacer algunos episodios de esquizofrenia. La ley de salud mental. De esta lamentable muerte del joven Joel Cabrera por un enajenado mental. De política. Luis Abinader va a una reelección. Y él tendrá que conformar boletas. Y la capitana cualquier cosa. Para mí después de Luis Abinader, el próximo presidente de la república será David Collado. Te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta del bolsillo.